Soy Roberto Morganti, periodista. Se cumplirán 10 años de la noche del 21 de diciembre de 2001, la noche de los cacerolazos. Yo estuve ahí, la Argentina se desmoronó, la clase media salió a la calle, se manifestó indignada al ver su futuro incierto. Inseguridad social, jurídica, económica, política. Estoy buscando enérgicamente insertarme laboralmente, pero voy a tener que emigrar a Italia. Ver que uno no se puede realizar acá en el país que quiere. Pero ¿quiénes son los que se denominan de clase media? ¿Qué es la clase media? ¿La inventamos nosotros? ¿Es una construcción social o realmente es un nivel socioeconómico? Conducir es persuadir. Es un incógnito al desaparecido. ¡La casa está en orden! Una casa, un electrodoméstico, comer afuera, irse de vacaciones, cambiar el auto, todos estos podrían ser simples y a la vez complicadísimos objetivos de la clase media. La clase media fue pautada primero en la Argentina del Centenario, luego promovida con mayor insistencia entre 1919 y 1943 hasta llegar a nuestros días de cacerolazos y capitales acorralados. La existencia de la clase media se remonta a la sociedad británica del siglo XVIII. Originalmente, los integrantes de esta clase eran la vieja burguesía terrateniente formada por nuevos ricos y la baja nobleza que empezaba a sobresalir por su éxito en la industria, las profesiones liberales y el comercio. Argentina ha sido definida, entre otras cosas, como un país con una fuerte clase media. Sus orígenes se sostienen en una identidad que terminó de consolidarse recién en los años 40 en oposición al protagonismo de los sectores populares del primer peronismo. El concepto de clase media suele malinterpretarse. El término se creó en su momento para indicar lo que hay entre la clase de los ricos y la de los pobres. Con el tiempo y los cambios sociales, más y más personas han ido incorporando a ella, hasta el punto de que la mayoría de la población de los países occidentales es clase media. Esto nos ha llevado a la idea de clase media no como lo que está entre dos cosas, sino como la clase promedio. ¿Y en Argentina cómo surge la clase media? La elite dirigente que construyó el Estado argentino desde mediados del siglo XIX lo hizo animada por el proyecto de incorporar al país al mercado internacional como proveedor de materias primas. Las nuevas actividades económicas y las nuevas funciones del Estado multiplicaron las oportunidades de trabajo. Comerciantes, cuentapropistas, agricultores, empleados, supervisores, profesionales, técnicos, docentes adquirieron un peso mucho mayor que el que tenían haciendo más compleja la estructura social. Siempre creímos que en la Argentina no existieron grandes abismos entre ricos y pobres y que en gran parte el progreso nacional se debe a esta poderosa capa intermedia llamada clase media que se desarrolló mientras el país intentaba crecer. Esta historia es la de todos nosotros, la tuya, la mía, independientemente de cualquier condición social. Porque se trata no solo de la clase media sino de una identidad que se confunde con la de toda la nación. Por eso, Argentina ha aprendido a pensarse como un país de clase media. ¡Gracias!